Son malos. No respetan nada, absolutamente nada, don Eduardo. Se ha informado de que una iglesia fue producto, objeto de robo, ayer en horas de la noche, en la cual rompieron los candados de la puerta principal y se llevaron todo. Estamos hablando de la iglesia Embajadores de Dios de Loma Linda Eso en Roatán. Se llevaron un proyector, además una guitarra eléctrica, varios micrófonos inalámbricos, un reloj y rompieron los vidrios para poder entrar a esta iglesia. Y se está haciendo un llamado para que quienes se robaron esto lo anden vendiendo, no lo compren, porque son parte de cosas que se robaron en esta iglesia Embajadores de Dios de Loma Linda en Roatán, en Islas de Lavalle.